Hola de nuevo amigos y amigas de Trozos de Madera, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué vamos a hacer? Algo maravilloso para ayudar a la gente a salvar los obstáculos, gente de movilidad reducida necesita salvar un pequeño obstáculo, aunque sea en este caso, de 7 centímetros, pero nos lo han pedido y lo vamos a hacer. Vamos a hacer una rampa de 117 metros con 17 centímetros, 50 de largo y 7 centímetros de altura. Para ello no vamos a utilizar una pieza entera, debido a que tiene que estar en el exterior y se nos alabalaría, porque las piezas enteras de estas dimensiones tendrían que ser alistonadas e encoladas. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar madera de pared y vamos a hacer dos costillas. La primera costilla irá en el centro para que esos 50 centímetros que tenemos desde el principio hasta la parte más alta no flexen hacia abajo y la segunda será la que será el total del grosor de esta madera y otra costilla a la larga de 117 metros, que le vamos a poner, que será la grosaria más esa pieza, serán los 7 centímetros. No es complicado, lo que pasa que como en este caso hemos de sanear la madera de pared, se va a hacer un poco más largo. Lo primero que haremos es ir a la máquina, ahí tenemos a nuestra amiga la Hammer y sanear. Tenemos una pequeña ventaja que es, luego en la máquina lo veréis, que entre los clavos hay 50 centímetros y aprovecharemos más la madera y un pequeño consejo que os voy a dar cuando empecéis a cortar con la sierra de disco y luego pasaremos a la cepilladora regresadora y la limpiaremos toda. Luego pasaremos al siguiente paso de montar toda la rampa. Espero que os guste el vídeo y ya lo sabéis, ¡vamos al mío! Fijaros que bien nos va a ir, las piezas de pared tienen clavos al final, a los dos finales y en el centro y justamente tenemos 50 centímetros entre los clavos, o sea que vamos a aprovechar dos piezas de cada pieza de los palets. Así que vamos al lío. Bien amigos y amigas, un pequeño truquito. ¿Veis estas puntas que son las del disco de sierra? Pues estas puntas cuando cortemos piezas tenemos que tener en cuenta que estén prácticamente todas trabajando, que no sólo trabajen esta de aquí, esta de aquí o esta, en la otra esquina esta y esta. No, tenemos que hacer que trabajen todas. Para ello, lo que tenemos que hacer es bajar el disco ¿Os dais cuenta? Fijaros, antes trabajaban cuatro puntas, ahora trabajan, imaginaros, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Trabajan el doble de puntas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la sierra sufre menos, menos fuerza, menos sufrimiento, menos desgaste porque trabajan todas las puntas a la vez, absolutamente todas y el resultado en el corte de la madera es superior y cuando entran y sale la madera del disco, no se astilla tanto. Son muchas las ventajas. Tenedlo siempre en cuenta cuando utilicéis discos de corte. No sierras, sino discos de corte. Es importantísimo para no hacer sufrir las sierras ni absolutamente nada. Pues bueno, vamos a empezar a cortar los sobrantes de estos trozos de palet. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a parar la velocidad y nos centramos un poquitín. Donde tengamos que poner cola, pondremos tenosil muy poca, porque en este caso lo que vamos a hacer es atornillar. ¿Con qué? 3x35 delgados para no abrir la madera. Para no abrir la madera, importantísimo. No le tenemos que hacer paso. Segundo, porque si se nos rompiera alguna de las láminas de las lamas, a posteriori la podríamos cambiar. Si la encolamos, no podríamos cambiarla. Entonces, vamos a ver el montaje. Primero montaremos estos laterales con los finales y los atornillaremos. Y luego iremos poniendo todas las láminas hasta llegar al final y pondremos este el final de todo. ¡Gracias! 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 Aplicamos, muy suavemente, una buena capa, tampoco demasiado buena, esto ponde mucho. Y seguimos y terminado, y luego vamos al resultado, bien, espero que os haya gustado el vídeo, como hacemos una rampa para salvar un pequeño desnivel para una persona de movilidad reducida. Y recordad, suscribiros a mi canal en YouTube y seguidme en el Instagram. Y cuantos más me gustas, mucho mejor. Os dejo con las tomas falsas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego amigos y amigas de Trozos de Madera. Vamos a repetirlo. Vamos por partes, paramos un poco la velocidad y esto, vamos a ver cómo lo... Primero Roberto te aclaras tú y luego se lo explicas a tus amigos y amigas de Trozos de Madera. Eh... ¡Jopeta, que no es tan difícil! ¡Qué! Ah. ¡Ah! Ufff! Ufff.